Nepal y China fijaron la altura del Everest en 8,848,86 metros. De esta manera, ponen fin a años de polémica y preguntas sobre cuánto mide la montaña más alta del planeta tras colaborar en una medición. Hasta ahora, Nepal, país al que pertenece la vertiente sur del Everest, fijaba la altura en 8,848 metros, respetando una medición internacionalmente reconocida realizada por la India en 1955. Mientras que para Pekín, el monte medía 8,844,43 metros, según su última medición efectuada en 2005. Esta es la primera vez que los dos países, Nepal y China, se ponen de acuerdo en la altura de la montaña, poniendo así fin a una controversia que rodea el techo del mundo desde que fue medido por primera vez en 1849 por los británicos. Con este anuncio conjunto, la amistad entre los dos países alcanzará nuevas alturas, insistieron las autoridades de los dos países que participaron en el acto, una colaboración estrecha que ha ido aumentando durante los últimos años. Este anuncio pone fin también a las dudas de los geólogos sobre el impacto del terremoto de 2015, en el que murieron más de 9,000 personas, incluyendo 19 en el Everest.